Muy buenas, muy buenas tardes, suscríbete a este nuevo video en 2 de Roblox Es la primera vez que grabo este juego porque ayer lo he probado Primero que nada, conozco pocas cosas del juego, pero de las entidades que van a aparecer en las partidas del hotel perturbador Pero, conozco, bueno, conozco uno solo Hay uno en el que aparece una luz de color azul y morado que son de un montón de ojos Si lo miras, te causa daño, te baja la estamina de la vida Ya que tienes cuidado, míralo, solamente hay que darle la espalda Bueno, no es el mismo darle la espalda a tu familia, pero no me gusta eso En estos cajones hay monedas, vale, acá hay una llave Para que sepan, escapar de este hotel es muy difícil Ya sé cómo se juega exactamente, pero es muy complicado Mientras más vas avanzando, más difícil se vuelve el juego Vale, hay monedas aquí Ay, no las pilles, parece bastardo Hay pocos clóset, se puede jugar de 1, 2, 3 o 4 del máximo de jugadores A veces aparece un mechero y una linterna aquí para ver la oscuridad Porque aparece una entidad que rompe los vidrios, destruye las luces Y te busca para matarte, tienes que conectarte en un clóset Eso no es todo, exactamente la linterna y el mechero para ver la oscuridad Porque se apagan todas las luces De acuerdo, una puerta hacia abajo Además si te... hay partes de este tipo de mapa en el que no va a poner la entidad Y si vas por ahí, escondete, no te perseguirá Es una caja de coronero con muchos tentáculos que... yo no soy risa muy perturbadora Ya lo he estado en este cajón ¿Este? ¿Eh? ¡Eh! ¡Un mechero! Y lo ignoraron el mechero Tengo un mechero, chicos Salte lo para aquí así, presiono clic izquierdo No ¿Qué hay aquí? Tengo que necesitar esta zona porque hay una puerta con llave ¡Uy! ¡No! ¡Ah! Pues esto, si te escondes más tiempo aquí Aparece una entidad que te mata Con monedas, cinco dólares Abre la puerta, es perfecto No Seguirá avanzando Hasta arriba Este es como los balones Que el balón no es el infinito Vale, viene una atrás Perfecto Ay, qué miedo Vale, lo enciendo Debe haber algo que pueda servir Otro mechero No, solamente puedo usar uno Llave, perfecto ¿Eso es golpe? ¡Ay! ¡Qué! ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Y ese golpe? ¡Ay! Era un jumpscare Me quitó vida Me quitó algo de vida Era un jumpscare Creo que esto pasa si no Si tienes No usas el mechero En plena oscuridad ¡Viene la entidad! ¡A esconderse! Vale El te busca El te busca Apunta en el mapa Ok La he visto pasar Vale, sal, sal Rápido Bueno, la instancia En la que avanza No es tanto ¿Qué es esto? Ah, vale Eran medicinas Para regenerarte La estamina Le doy la puesta Vale ¿Se puede abrir esta puerta? No veo nada Voy a subir el ruido Que no se ve nada A ver Exactamente Es que con el La mala condición No puedo ver Si se está Estaba avanzando Bueno, la apuesta Siguiente apuesta Me da miedo Seguir avanzando Los niveles de la puesta Porque hay sorpresas En las que te causan daño Te matan Sabe un Un nivel de defensa Sobre un enemigo Que te va a poner a prueba Para poder escapar de él Y incluso Es algo jasco Escucho algo ¡Viene para acá! ¿Cuánto lo escuché? ¡Ay no! ¡Lo va a matar! ¡Ay lo mató! ¡Lo mató enfrente En mi cara! Ah Descripción Descripción Salvense ustedes chicos Sigan adelante La apuesta No, hay que buscar una palanca ¿No ves el mechero? Si igual puedo ver ¿Puedo buscar la palanca? Para que sepa la entidad Le corre por todo el hotel ¡Ah! Está aquí Está aquí Ah, el enemigo a la derecha Listo Ahora se puede ir Ok ¿Qué puesta es esta? Y si 22 Ay no hay nada Puros cuadros Ay carajo No, 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 no Hacia atrás Hacia atrás No lo mires Perfecto ¿Desapareció? Ay en plena oscuridad Que miedo Escucho ruido No veo nada No veo nada Ya ve medicinas aquí No No Me queda una de vida Me queda una de vida Pero si me sale Si ya es que otra vez Me va a matar Mentira No monedas Ay, exactamente lo que no te juego es que es algo complicado No Y él no me va a ayudar en nada No me está ayudando No ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué susto! Ay, sí, yo Peekaboo Ah, vale Si ves al monstruo Tienes que evadirlo Asustarlo El término de Peekaboo es Peekaboo Peekaboo ¡Eh! Ah, vale Te aparece por la espalda Si no lo miras Lo de asustarlo Te quita vida Te va a dar la vida Te causa daño Y este no me ayudó en nada Qué mal educado No me ayudó en nada Tienes que buscar medicinas en los cajones Para traerme la vida ¡Qué susto! No sé si me acuerdo en la vida Se acabó el combustible ¡Eh! ¡Hala! Esa entidad pasa por los pasillos para matarte Vale ¿Sabes de que aparece en la oscuridad? ¡Oh, oh! Vale, se ha ido ¡Uh! Menos mal lo escuché Es un sonido que significa que se está sacando Vale, te he cortado en tantas monedas Vale, esta zona hay que cambiar los cuadros Perfecto Listo Abierto, papu Nivel 31 Vale, yo no Vale, esos ojos Es que significa que estamos más cerca Del jefe final No, no, jefe Es mentira, vale Perdón, necesito las monedas porque es para comprar cosas Hay que buscar una llave No Vale, closet Una cámara para esconderse Vale, más cosas La linterna la mantiene buena Vale, este ojo Te mira fijamente porque Te está observando con sinceridad Hola Hola Vale, fue acá Este no lo revisé Vale, un pache curita El pache curita es para Bueno, es una curita para poder curarte el daño que sufrieste Este no lo revisé Vale, aparece una exclamación de pregunta Que significa que no revisaste el cajón Ok, no, nada Esta puerta no la he revisado No, no se puede abrir Esta No, esta ya la revisé Este es mi compañero La entidad porque corre por alta velocidad en la mansión A ver, no encuentro la llave ¡Eh! ¡Acá está! La había pasado No la vi Nivel 33 Ok, esa voz no suena muy bien No tengo miedo Compañero ¿Dónde estás? Vale, ya se diste pasillo a un jefe Es muy difícil Escapar de él De acuerdo La perspectiva La perspectiva de que ya viene Es el glitch de Pibi Ojalá Acállate Vale, me agacho Esquera Viene para acá Viene para acá Te salto ya Si se acerca más a ti No, por aquí no es Es una puerta que tiene una luz Las luces te son El único camino Ojalá Está muy cerca No, 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 no Bueno, me he muerto ¡Ay, el fuego! Es que You almost made it Stay away from the fallen Chandeles They will bar you No me digas Mi compañero sobrevivió Ah, no está más atrás Ahí está mi cuerpo Porque me he muerto Ya no he puesto Voy a hacer un cortecito Para la otra partida Y volvemos Bien, familia Eh, ya Eh ¿Qué estoy haciendo? Bueno Ya, eh Con la otra partida Tuve que gastar Cien Cien de monedas Para conseguir Eh Comprarme unas vitaminas Para poder Eh Bueno, ya saben Eh Pues si Las dudas Es por si me caso Porque por la poca vida Que tuve No puedo escapar De sentir Tirar el colonero Que tenía Un solo ojo De acuerdo Yo no quiero recordar Más monedas Está puesta Meditación Este debe ser un cajón No, no lo es Es una mesa De acuerdo Seguiremos buscando Exactamente Eh Hay que escapar de aquí Vale Encontré una llave Esto hay que tomárselo Por si te quitan la vida Hay que hacer picabó En la entidad De colonero Que te va a atacar Desde la espalda No Bien Cinco Eso no se puede Interactor O si Lo de seguro Si Sigamos Siete Ay no Vale Algo poetas Aquí no hay nada No Vale Un interruptor Vale Hacia abajo Escucha los golpes Aquí está Lo encontramos Ahora vamos Los voy a esperar Porque no se No puedes dejar Tu compañero Hacia atrás Falta uno De acuerdo A ver Quiero encontrar Un closet Viene detrás Tengo miedo Papu No creo No 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 Escóndate Ay no No te creo Ya me estoy muerto Pero justo me Pucha que me quitaron El closet No me digas Ya Ya Familia Exactamente lo que ocurre Es que No puede acaso esconder Porque me quitaron El closet Ah Están vivos Estos asquerosos No importa Bueno Igual seguiré con Voy a hacer otro Cotecita para la partida Y volvemos De acuerdo familia Exactamente Inserte un código Entre una partida Primero Entre la una partida Segundo Inserte un código Del código 100 millones De visitas Del cual Tengo una vida De revivir Que si muero Por la entidad Si mi Si mis compañeros Me quitan el closet Así poder revivir Ok Y me dieron 100 monedas Ok La llave Así se empieza Este juego Permiso De acuerdo Vamos a Seguir avanzando Los cuadros Se pueden interesar Si el closet Te muestra Lo que Corresponde el aste Pero Lo que muestra el aste Lo que corresponde Lo que ya ha pasado Bueno Ah se puede correr Rápido Pero no con el shift No El shift Te permite agacharte Tengo un corazón Con alas Ángel Y Que te permite Revivir Vale Mi compañero Tengo un mechero Tengo que buscar una llave Ay Que fue eso Ah Es la entidad Que te causa daño Al verlo Es la entidad Que si la miras Te causa daño Ok Si la toca No se si te causa daño Pero no quiero mirarla Vale Avanzado Se irá en un momento A otro Ok Me quitó vida Es que no sabe Que estaba ahí No ¿Y esto? ¿Hay algo aquí? No Nada Monedas Nada Una carta de amor Alguien escribió Carta de amor La entidad Sigue ahí Fácil está puesta Vale Tiene la llave Perfecto Caído Si vas a hacer La siguiente puesta Se va Vale Lo jalaron Perfecto Lo escuché Ah vale La entidad No baja por aquí Ok Voy a esconderme No baja por aquí Que es lo bueno Vale Se ha ido Bueno Me ha escondido aquí Porque Te puedes esconder aquí Si no hay un closet Vale Estamos de un jugador Pobrecito Espérenme Ay Tiro un closet Dos closet No No son Son esas malas Para colgar libros Vale Siguiente puesta Hay que tener cuidado Porque te puede matar Sencillamente Además Como perdí la segunda partida Perdí las vitaminas Si Si mueres Pierde los objetos Que te habías comprado Vale Leza por allí Yo piso por acá Encontré la llave Tiene un mechero No En serio No se puede Ah está oscuro Ouch Tiene que aparecer Este personaje Mi compañero no Se murió Ah vale Si avanzas Al siguiente puesta La entidad De los ojos Desaparece Psss ¡Ostras! ¡Ay! ¿Qué es esto? Me hizo daño ¡Ah! No le hice el peekaboo Tenía que mantenerme Ay No Me queda poca vida Me voy a morir ya ¡Oh! ¡Escórate! ¡Uy! Menos mal Casi Vale Estoy mirando Un poco mi alrededor Si me hace el peekaboo De acuerdo Nada Un mechero Voy a revisar Le dame una llave Terminando por mi alrededor Por si me asusta El dicharaco Este Monedos Encuentro la llave Perfito Terminando por mi alrededor Por si me asusta Si me sale El personaje Este Que me causa daño El piso de arriba Oh oh Escucho Unos golpes Ay no No lo mires Tengo mucho miedo Ay Hola No me va a matar Viene pa'ca Ya me ha muerto Es que no encontré Un closet Que apaga la luz Para frenarte La vista Y así no te ve Ay dios mio Ah pero Puedo revivir Si no me digas Que cori No puede encontrar El closet Si revivir Voy a gastar La oportunidad Hola Back Back from the dead I have to finish I have to finish I have to finish I have to finish Oh, tantos clóset Vale, estos ojos ya sé que ¿Quién está hablando? El Papa de Bolesi ya sé qué significa Ah, he encontrado la llave Esa voz no es buena señal ¿Eres necesario usar el teléfono para saber dónde viene? Si viene la intimidad, vale Conducto de ventilación Hola Ah, no, ya sé que va a aparecer Le gané un par de veces contra este jefe Así que podemos vencerlo Dicen que Encontró un cote y yo te hice que es el glitch de pibi Agállate Agacho No voy a mirar a saltar porque estoy concentrado en el escapatorio Vale, aquí está la puerta No sé si el compañero no me sigue Pero ojalá que esté a salvo Acá está Ostras, cuidado con el fuego Au No puedo girar tanto la cámara Ah, la apuesta Adiós ¿Qué es esa luz? ¡La entidad! Pero ¿Cómo lo hago? Y mi compañero se murió No lo mires Ah, está aquí Hola Ay, 48 ¿Qué hemos pasado? Ay, ese jefe era muy complicado Aquí es la parte del fuego y de los Y de los brazos Bueno, el fuego te toca Pero los brazos no Vale, un mechero ¡Vale! Este personaje es ciego Me enfrenté a este jefe ¡Es ciego! Si causa su ruido Sabrá en dónde estás Así que hay que avanzar despacito X4 ¿Qué está haciendo mi compañero? Está encontrando unos objetos Hay que avanzar agachado Ya entiendo No puedes ir de pie Voy a esperar a que se vaya X Pentágono Hexágono Diamante No sé dónde está Ah, está allá Mi compañero está encontrando Unas figuras que 4, 5, 0, 5, 6 ¡Ah, es un código! Voy a consentarme No voy a hablar tanto Oh, oh Si avanzo más Sabrán dónde estoy Ah, está buscando al compañero Si avanzo más Sabrán dónde estoy X Hexágono Pentágono Diamante Diángulo Cuadro Estrella 4, 5, 0, 5, 6 5, 6 Oh, oh Ay, no Ay, casi me toca ¡Ay, me encontró! ¿Cómo? Estaba quieto ¿Y mi compañero? a verlo está viendo un papel debe ser un código no sé qué es el chico pero me muestro otra vez no sé quién tiene esta parte pero tiene que saberlo por mí en cuenta o usted ponga en los comentarios qué opinan y bueno chicos dejaré hasta aquí este juego me ha encantado exactamente esta parte no es imposible pasar en encontrar un código avanzar agachado porque se avanza más rápido te sabrá dónde estás no sé cómo me encontró porque me he chocado con algo y por eso que ha servido si tocas un objeto te causas ruido y por eso me encontró y espero que se me encanta disfrutar el vídeo de la eso que es el canal dejaré que sea para que pueda que subo a ponerse las caricaturas porque lo nuevo me sorprende y nos vemos el próximo bien hasta la próxima gracias por ver los quiero adiós nos vemos